Bueno, vamos a hablar de censura, porque seguramente mucha gente hoy habrá visto que he subido un vídeo al canal principal y ha desaparecido, ¿vale? Pues son las mierdas que hace YouTube y las formas, las triquiñuelas sucias que hace YouTube, que nos hace YouTube a los creatores de contenido para que nos vayamos, ¿vale? Es su forma de censurar. El vídeo iba sobre las artimañas de la izquierda, la violencia de la izquierda hacia la derecha durante las campañas electorales. Claro, es algo que no interesa ver. Entonces, YouTube me ha censurado. Y os voy a explicar qué es lo que ha pasado. Mira, os cuento la forma de proceder de los creadores de contenido a la hora de subir un vídeo para pasar por el tribunal inquisidor de YouTube. Ya sabéis que YouTube tiene su tribunal inquisidor, que es el que decide si tú puedes o no puedes publicar determinada información. Lo hemos aceptado. Es una empresa privada, aceptamos que es así. Claro, el problema es cuando el propio tribunal inquisidor se pasa sus propias normas por el forro de los cojones, que es lo que hace YouTube siempre, ¿vale? Una cosa es que aceptemos las normas de YouTube como empresa privada y las aceptamos. Y otra cosa es que YouTube nos mienta y se pasa sus propias normas por el forro de los huevos, ¿vale? Os voy a explicar cómo va la historia. Mira, los creadores de contenido, los creadores de contenido tenemos, bueno, y es lo que nos recomienda YouTube hacer a la hora de subir un vídeo, es subir un vídeo en modo oculto, ¿vale? En modo oculto quiere decir que solo puedes ver tú y YouTube. ¿Para qué? Para que YouTube pase sus rastreadores, es decir, para que YouTube lo someta a su tribunal de inquisición y decida si es apto para ser visto o no, si es apto para ser monetizado o no. ¿Qué pasa? Pues yo, como hago siempre, pues yo mi vídeo lo subo en modo oculto, dos días estuvo así, el primer día, bueno, en la primera hora, paso sus rastreadores y me dieron el iconito verde, mi vídeo era apto, ¿vale? Para ser publicado. Bueno, dos días estuvo así, apto para ser publicado durante dos días, digo, bueno, voy a esperar un par de días para que YouTube pase todos los rastreadores que quiera y todos los tribunales que quiera para asegurarme de que ese vídeo es apto para ser visto. Pasaron dos días y digo, bueno, ya está, voy a publicarlo. Lo publico, el vídeo estaba yendo muy bien. A los 30 minutos, ¡zas! Me meten una restricción de edad, o sea, una restricción para mayores de edad, por desnudos y contenido sexual. Un vídeo, o sea, un vídeo. Decidme vosotros en qué momento yo he mostrado en un vídeo desnudos o contenido sexual. Atención que viene en curva para esto, ¿eh? Hablo con YouTube. Digo, a ver, me gustaría que me dijerais en qué segundo exacto de mi vídeo hay contenido sexual o desnudos. Porque si no, voy a emprender acciones legales contra YouTube. O sea, vosotros me habéis metido en una restricción de edad, habéis echado por tierra un trabajo, me habéis provocado una pérdida económica porque habéis dicho que en mi vídeo hay desnudos y contenido sexual. Decidme en qué segundo está. Me lo dijeron. Me dijeron, en el minuto, me lo marcaron en el vídeo. Me dijeron, métete en el YouTube Studio que ahí está marcado el minuto donde está el contenido sexual. Digo, bueno, voy a meterme. Entonces, me meto y me dice que en el minuto 5.50 hay desnudos y contenido sexual. Digo, bueno, voy a ir al minuto 5.50 a ver qué hay. Esto es lo que había en el minuto 5.50. Era marlasca hablando a los medios de comunicación cuando el orgullo LGTBI del 2019. ¿Os acordáis en el orgullo cuando agredieron a los de Ciudadanos? Este era el corte de marlasca diciendo que es que los de Ciudadanos se merecían las piedras. Y esto YouTube me ha dicho que es contenido sexual. Y desnudos. ¿Qué pasa? ¿Esto no lo habéis visto durante los dos días que el vídeo estuvo pasando por el tribunal inquisidor de YouTube? ¿Has tenido que buscar esto para censurarme el vídeo? Hostia, hostia. Bueno, vuelvo a hablar con la gente de YouTube. Digo, mira, ¿esto es lo que me decís que es contenido sexual? Decidme, por favor, ¿qué es esto? Decidme, ¿es posible que sea? No, no es posible que me dice. También es susceptible de restricciones de edad, las caricias, las situaciones provocativas. Digo, claro. Y yo digo, se está refiriendo a la miniatura del vídeo. La miniatura del vídeo es esta, ¿vale? No le voy a poner mucho tiempo porque a ver si me va a pasar lo mismo. Es una mujer con minifalda y pone PPVox porque el vídeo se llama A la derecha lleva minifalda. Es un dibujo de una mujer con minifalda. Digo, me cago en la puta. Los progres, los progres censurándome a una tía con minifalda. Digo, me cago, y se lo he dicho, digo, digo, ¿me estás diciendo que me ha censurado el vídeo por una, porque sale un dibujo de una mujer con falda? Digo, ¿vosotros sois la empresa progresista inclusiva? ¿Y me estáis censurando un vídeo de una mujer con minifalda? Es que esas son nuestras normas. Digo, mira. Digo, estoy harto de mí, a mí todos los días me sale este tío en YouTube. Yo ni sigo a este tío, ni veo sus vídeos ni nada, pero todos los días me salen recomendados este tío en YouTube. ¿Qué hace este tipo de vídeos? Esto, esto, esto no tiene restricción de edad. Esto no tiene restricción de edad. O sea, pero es que este tío sube vídeos así todos los días, porque todo día yo me meto en YouTube y me sale este puto tío todos los días, el cual yo ni sigo, ni veo sus vídeos ni nada, pero me sale todos los días los vídeos de este tío. Sin embargo, esto no es susceptible de restricciones. Pero poner a una tía, a un dibujo de una tía en minifalda, para mayores, eso no lo puede ver nadie, para mayores de edad. Pero es que estos son los progres que luego defienden que a los niños se les enseñe como darse amor a sí mismo. Pero luego no puedes enseñar a una mujer. Evidentemente es una excusa, es una excusa. O sea, no me han censurado el vídeo por eso, es imposible que me hayan censurado el vídeo por eso. Pero me jode que me hayan puesto esa excusa, que me hayan dicho que mi vídeo me lo han censurado porque sale una mujer en minifalda, cuando tienes YouTube entero, lleno de tías desnudas. Claro que estamos en campaña, a lo que voy, a lo que voy. Esto, si no es en campaña electoral, a mí esto no me pasa si no fuera en campaña electoral. Hace 10 días me censuraron otro vídeo, también igual, un vídeo que estaba en verde, y a los dos minutos, no, no, esto fue a los días, a los pocos días de estar publicado, pum, me ponen el amarillo, y me lo restringen. ¿Qué pasa? Cuando un vídeo te lo ponen en amarillo, el vídeo cae, en visitas, porque YouTube ya no lo recomienda. Pues me hicieron también con un vídeo criticando los chiringuitos LGTBI. Ahora un vídeo criticando cómo la izquierda ejerce violencia en las carpas de Vox, del PP, etc. Y todo en campaña electoral. En Twitter estamos viendo cómo ha vuelto la censura otra vez en campaña electoral. Tanto Elon Musk, es verdad que no están suspendiendo cuentas casi, prácticamente, pero están censurando cuentas de Twitter durante toda la semana. Carrito de España, a Carrito de España le han censurado la cuenta de Twitter y no puede usarlo durante toda la semana, qué casualidad, en la semana electoral. Y un montón de gente más. Esa es la única forma que tiene la izquierda de callar a la oposición. Con censura. Con censura. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Y justo todo esto es lo que contaba en el vídeo que me han censurado. Así que, yo os animo. Mañana voy a volver a publicarlo. Mañana voy a volver a publicarlo. ¿Vale? Entonces, y si me lo quitan, lo volverá a publicar otra vez. Y si me lo quitan, lo volverá a publicar otra vez. Me da igual. Y como si lo tengo que publicar en 50 veces. Pero mañana vais a tener otra vez el vídeo en YouTube. ¿Vale? Y si me meten otra restricción de edad, lo volveré a subir el día siguiente. Y al día siguiente, ya sí. Es que me da igual. Y si ya me tocan los cojones, lo pasaré a Telegram. Como hice una vez que me censuraron un vídeo. Y hice lo mismo. Lo pasaré a Telegram. Para que todo el mundo lo suba a su cuenta. Ya lo hice una vez con un vídeo. Y al final a YouTube no le quedó más remedio que devolvérmelo. Lo subí a Telegram y le dije, subidlo a toda vuestra cuenta. Si tú tienes una cuenta de Gmail, tienes una cuenta de YouTube. Digo, subidlo a toda vuestra cuenta. Y se llenó YouTube de ese vídeo. Y YouTube no pudo restringirlo a todo el mundo. Así que no le quedó más cojones que devolvérmelo. Pues con esto voy a hacer exactamente lo mismo. Como a mí me vuelvan a restringir el vídeo, lo voy a pasar a Telegram. Y se va a llenar YouTube entero de ese vídeo. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Es que ya esto es insoportable, tío. No, es que ya les lo digo. Que voy a terminar yéndome. Me voy a terminar yéndome en YouTube. Y se acabó. Pero una cosa os digo. Si me voy de YouTube, esperenme al Congreso de los Diputados directamente, ¿eh? O sea... Y os recuerdo que tengo un medio de comunicación. Que se llama lavandera.es, por cierto. Visitadlo todo. O sea, que es que a mí... Callarme no me van a callar de ninguna forma. O sea, si me callan en YouTube... Tengo mi medio de comunicación. ¿Qué puedo decir lo que me sale a los cojones? Entonces... Eh... Es lo que es. Mi Telegram es Infoblogger. O sea, búscalo, Infoblogger. Pues mi canal de Telegram es ese. ¿Vale? Y ya está. No tengo nada más que decir. Este vídeo va ahora al canal secundario. Que es el que estaréis viendo ahora. Y mañana tendréis... Eh... El vídeo. En mi canal principal. Punto. ¡Suscríbete!